Hola, hoy tenemos con nosotros a José Ángel Sánchez, el ringkeeper de la Escuela de Golf de la Federación de Madrid. Hola José Ángel. Hola, buenas. Estamos aquí en tu hábitat. Y bueno, pregunta obligada. ¿El mundo del golf te buscó a ti o tú buscaste al mundo del golf? Pues realmente me encontró él a mí, porque yo no había tenido ningún contacto con el mundo del golf. Entonces surgió una oportunidad de trabajo en la construcción del Centro Nacional. Y bueno, a partir de ahí conocí a la Federación Española, me conocieron a mí, me concedieron una beca, me fui a estudiar a Estados Unidos. Y a partir de ahí me tiene ya enganchado. Porque eres ingeniero agrícola, ¿verdad? Efectivamente, soy ingeniero agrícola por la Politécnica de Madrid y tengo el curso de dos años de Michigan State de Tuberas Management. ¿Por qué Greenkeeper? ¿Crees que es una profesión del futuro? Pues yo creo que tenemos proyección. No sé hasta qué punto, pero desde luego sí tenemos proyección. Sobre todo de las nuevas normativas que existen, pues es necesaria una profesionalización del sector debido a todos los requerimientos legales que se están exigiendo actualmente. Vale, entonces te fuiste a Michigan y luego volviste a España. ¿Y antes de llegar aquí a la escuela? Pues empecé, bueno, continué mejor dicho en construcción, en construcción de campos de golf. Debido a la crisis, pues se paró. Me refugié en el diseño, pero obviamente también se paró. Y ya por último empecé en mantenimiento, en las rejas, en la empresa La Cicurri, que se dedica a diferentes aspectos del césped deportivo. Bueno, ¿te olvides de Turquía? Ah, bueno, sí. Estuve en Turquía con Aymerich, que es una empresa, bueno, en el departamento de desarrollo. Y bueno, yo estuve en la construcción de un campo que se me va a pasar así. Y bueno, pues luego me volví para acá y mantenimiento. Antes te he oído que hablabas de un microclima del Nazonares. Sí, bueno, este campo es un poco peculiar, porque al final tiene mucha humedad. Eso conlleva también a una presión de enfermedades, sobre todo de hongos. Porque está muy cerquita del Manzanares y tiene relativo arbolado, con lo cual no corre el aire y está siempre con mucha humedad. Por las mañanas es horroroso el rocío que hay aquí. Y ya por ir acabando, lo que más trabajo te ha dado en el campo, dices que son los greenes. Sí, obviamente el green es, podríamos decir, la superficie referencia dentro del campo. No voy a decir que el resto dé igual, pero si tienes unos buenos greenes, tiene bastante ganado. Y a estos greenes está costando debido al sistema de construcción que se ha realizado. No son urga, no son greenes, podríamos decir, estandarizados, modernos. Y hay un plan, ¿no? ¿Hay un plan de actuación en este campo? Sí, la Federación Madrileña tiene un plan de actuación, no solo del campo, sino también de las instalaciones en general, porque se están quedando un poquito obsoletas y la quieren rejuvenecer para alargarle la vida un poquito más.